La fiesta ya está encendida, todo el mundo está bailando La fiesta ya empezó La fiesta ya empezó, las chicas con su portina, ya todos están gozando Ahora se ve el ambiente, abastemos a mi gente Suavecito de amarelo Los colitos ya se ven, estamos cantando El color bien sabrosito Que dice así Que se sube la ballita pa que sube la ballita un poquito nada más Chacu 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 ch que te queda bonita que te suba la payita un poquito nada mas que te suba la payita un poquito nada mas suavecito te dejo eh, eh, eh como yas go zoom go fitness ¡Sabroso! ¡Agarote, mami! ¡Suavecito, mami, que me mareo! ¡Ok! ¡Suspe, mami! ¡Mamá, yas! ¡Ahora! A mí me gusta como ella baila Como ella mueve su cinturita A mí me gusta como ella baila Como ella mueve su cinturita ¡Vean el lógo, sí, sí! 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 Que se siga la paleta pa' que se siga la paleta un poquito nada más Se sube a la galleta porque es un pollo que es para que se sube a la galleta un poquito nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!